El día en el que Miliki y Fofito me salvaron la vida. Antes de que llegara a Huelva, la fiebre del crossfit, el footing, el jogging, el running y sus muertos, yo era de los únicos 40 o 50 colgados que corrían en Huelva. El problema era que yo he corrido siempre de puntera, como el que quiere pasar desapercibido para no despertar a alguien, y eso hace que el más mínimo tropiezo, el más mínimo resbalón, pueda acabar en catástrofe. Y eso fue lo que me pasó mientras bajaba mis 90 kilos, de por aquel entonces, por la cuesta abajo de la cinta. Que como sabéis los que sois de Huelva, para nosotros es poco menos que el Everest. Para arriba lo corre asfixiado y a paso de tortuga, pero claro, bajando esa cuesta con el peso de falete y a la velocidad de la luz que iba, no sé qué carajo pisé, con qué carajo tropecé, una babosa, un grillo, un gusano. No, las rayas de las losetas de la acera, el caso es que estaría rodando como si fuera Barrilete, el policía de verano azul, sufriendo mientras rodaba, porque al llegar abajo de la cuesta estaba la rotonda en hora punta, y seguro que me atropellaba la furgoneta de Matutano. Pero de repente, como caído del cielo, me pego de boca contra un cartel que estaba apoyado en la parte baja de una farola y que anunciaba la inminente llegada a nuestra localidad del circo de los payasos de la tele. Y yo ahí, boca con boca, con miliqui. En ese momento, sentí emocionado que Fofito y su familia habían salvado mi vida. A los tres minutos de estar en esa erótica y acrobática postura, y rabiando de dolor que estaba, me levanté a la velocidad que se habría levantado la madre de Ángela Merkel. Y me fui corriendo para casa como si fuera C-3PO, el robot de la Guerra de las Galaxias. No puedo, no puedo. Sangrando abundantemente por rodillas, codo, frente y hasta la oreja. A kilómetro y medio que estaba todavía de mi casa y acompañado por 700 moscas sedientas que se dieron un pedazo de banquete a mi costa. Y yo medio zombi que iba, con cara de haber consumido cocaína durante toda la noche y con sonrisas indes y limpollas iba cantando por el camino. Había una vez un circo que aludaba siempre corazón Lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción ¡Gracias! ¡Gracias!